Muchas gracias, muy buenos días. Hoy es martes a las 13 horas. A quienes son fieles a este programa de los martes, hemos dado un llamar a Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, el conductor de este programa. Y hoy me acompaña desde Washington, así como he prometido en el flyer y en las redes sociales, tanto del diario como en las mías. Thomas Mandel desde Washington, amigo particular. Él es uruguayo, que vive en Estados Unidos, pero que escribió sobre el Paraguay. Y acá está su libro, que queríamos poner como fondo de pantalla, pero nos dio el cuero, parece que no salía muy bien. Bien, estuve leyendo, me divertí mucho, Thomas. Antes de saludarte, ya te adelanto que 5 más 5, más o menos 10 horas de vuelo, me chupé tu libro, su rayeto, y quiero hacer un repaso sobre el mismo alrededor de los temas en las dimensiones políticas, en la dimensión social, en la dimensión económica y en la dimensión histórica. Muy buenos días, Thomas, para que veas que estudié la lección. Le voy a tomar examen al profesor. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Víctor Raúl. Un gusto estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Y le agradezco públicamente también el tiempo que usted me dedicó cuando estaba yo en Paraguay a explicarme mejor el Paraguay y hacerlo, que eso se refleje. Ojalá se reflejó eso en el libro. ¿Le gustó que no le puse a dormir en el avión? No, no, no me puse a dormir. Fueron 4 horas y media, más 5 horas y media, prácticamente 10 horas. Y bueno, la gran pregunta, antes de hacerte las preguntas sobre algunos temas que me llamaron a interrogatorio a mí mismo y que te los quiero retransmitir, quiero hacer un breve comentario. Thomas Mandel escribió el libro El Paraguay Moderno, una especie de secreto mejor guardado de la América del Sur. Todavía no descubierto. Y es muy bueno porque es un retrato del Paraguay. Pero por lo que veo, Thomas, vos fuiste muy pícaro, muy inteligente. Hiciste un autorretrato, porque en realidad lo que te contamos nosotros lo pusiste de manera ordenada, en varias dimensiones, muy inteligentemente. Espero que sea un bestseller, tanto en, creo que ya está en Amazon, y también en otras tiendas que seguramente vas a estar vendiendo. Bueno, la realidad es que en la parte 1, en donde hablas de la cuestión política, me llamó la atención, algo que ya lo sabíamos, que los paraguayos, más del 50%, no nos gusta la democracia. Apenas el 46%, dices tú, y en tus entrevistas, no sé si se confirma ese score, que lo pude leer. Yo no recuerdo ahora, después tú me contarás, cuál es la institución que dice, creo que es Latino Barómetro, que apenas el 46% de los paraguayos en el 2017, muy por debajo de Sudamérica o de Latinoamérica, creen que la democracia es la mejor forma de contrato social posible. Y sin embargo, tú dices que en otros países de América Latina no es así. Y ahora la pregunta es, en tus entrevistas con los paraguayos y las paraguayas, en tus tres tobatís que analizas, que me gustó mucho tu análisis de los services, los Hays, o no recuerdo el segundo apellido, y tu propio análisis de la Tomatí, década 1, década 2 y década 3. ¿Se confirma esa hipótesis que tira ese indicador? A los paraguayos nos gusta el autoritarismo por sobre la democracia. ¿Cuál es tu análisis, Tomás, para comenzar la charla? Bueno, una de las cosas que traté de hacer con el libro, que encontré antes de escribir el libro, es que había sobre el Paraguay, tanto en la literatura en español como en inglés, mucho mito, mucho realismo mágico, y como digo al principio del libro, no se conoce mucho sobre el Paraguay. Y obviamente por ese vacío de conocimiento, se da lugar a muchos mitos, en muchas cosas que no están conectadas con la realidad o con los datos. Entonces, con el tema de la democracia, ese fue uno de los casos donde hay Paraguay, el sistema de partidos es un sistema donde hay partidos tradicionales de larga data que empieza en el siglo XIX, que en otros países con democracias más un poco maduras, como Estados Unidos y Uruguay, también sea el mismo caso, pero en Paraguay obviamente es mucho más frágil. Entonces, esa es una de las paradojas varias que exploro ahí en el libro. Y la otra cosa es que países como el Paraguay, que no tiene una tradición democrática, cuando se hace una transición a la democracia, como en el caso del Paraguay, que digo es una transición larga que todavía está en proceso, la gente, el votante medio promedio, no tiene un modelo donde agarrarse. No es que agarran, se ponen a leer libros de ciencia política, y miran a ver qué democracia funciona, y en base a eso, hacen su, o sacan su opinión sobre la democracia. Muchas veces, el votante medio agarra la situación económica, agarra si me gusta o no me gusta el presidente que está en el poder, o etcétera, y en base a eso, hacen su opinión de la democracia. En el caso de Paraguay, obviamente hay una opinión bastante mala, pero yo creo que es más por no tener nada con qué agarrarse en el pasado. Los años de estronismo barrieron toda la institución democrática que existía, y eso no le da a las nuevas generaciones, sobre todo en el Paraguay, que es una población muy joven, no le da herramientas para analizar si la democracia es algo bueno, algo que hay que oposizar, y si es mejor que un autoritarismo. No te escucho hoy. Ahora sí, una de las cosas que leo en la página 57 del libro es que te extraña mucho que en Paraguay haya mucha carencia en materia de think tanks o de instituciones que traten sobre la ciencia social en general o sobre las ciencias políticas en particular, a tal punto que te extraña que tú aprendes, dice que la Universidad Nacional de Asunción, que es la mayor institución de educación superior en Paraguay, colocó a su escuela y a su instituto de investigaciones en ciencias políticas por debajo, como un departamento nomás de la escuela de leyes, es decir, de la facultad de Derecho, y dices que paradójicamente la institución donde más estudios se hacen sobre el Paraguay está en Buenos Aires. Esa es una evidencia, diría yo, de que en realidad a los paraguayos la cuestión de qué justifica el poder desde el Estado o desde los gobiernos nacionales, departamentales o municipales, como se dice en nosotros los ríos platenses, le chupan huevo. O sea que en realidad no nos interesa mucho. La prueba está en que ayer, y te paso un dato ahora, de acá para allá, Tomás, 25% de concurrencia el domingo en las elecciones internas previas a las municipales, que será en octubre. Es decir, con un cuarto de los paraguayos habilitados para votar, después tendremos con un 50% de participación, eso es más o menos un 10% nomás, de legitimidad. Del total de votantes tendrán quienes sean electos intendentes en el próximo octubre, porque un cuarto de 50% es un 12%, más o menos nomás, es muy poco, es prácticamente nada, o una quinta parte en algunos casos. Con un 10% del total de votantes, mucha gente se elegirá intendente en el Paraguay ahora en pandemia en octubre. En segundo lugar, entrando en el tema económico, Tomás, estuve mirando, que te extraña, que el Paraguay, veo y te felicito que usaste el modelo de Robert Solo, de los estallos del desarrollo económico, los estallos del portugués, las etapas y las fases del desarrollo económico, y pude ver que dices algo que me llama la atención, los tres temas fundamentales para el desarrollo son, número uno, dices tú mismo acá, la gente, el trabajo, el factor trabajo, la tecnología, y el capital. Y dices que los empresarios paraguayos le dan mucha atención a la inversión en capital, un poco a la tecnología, y no creen que la calidad y la productividad del factor trabajo sea un obstáculo para el éxito en sus negocios. Eso también dice más adelante que es debido a que probablemente la competencia y la competitividad no existe un mercado muy dinámico, entonces los márgenes son muy grandes, por lo tanto que el factor trabajo tenga una baja productividad no es muy importante. Eso en tus conversaciones, además de los indicadores que has leído, ¿se confirma ese hallazgo, Tomás? Una cosa, de vuelta, vengo al origen del libro que traté de hacer es complejizar, analizar la política, la economía y otras áreas y ver realmente cuáles son los distintos factores, porque ningún fenómeno social de las ciencias sociales es de un solo factor, o se explica por una sola causa, entonces traté de hacer ese esfuerzo, de ver todo el espectro de posibilidades y en la parte económica en uno de los capítulos donde exploro eso, una de las cosas que claramente surge de encuestas, de artículos que ha hecho el BID o el Banco Mundial, es que los empresarios paraguayos se quejan o dicen que es un desafío para el Paraguay que no hay capital humano, y capital humano quiere decir que los jóvenes no están bien formados, a veces se los manda a escuela y eso también explora en otro capítulo, se ha mejorado en el Paraguay el tiempo que los jóvenes y los niños pasan en las escuelas, pero el aprendizaje que reciben ahí adentro no ha mejorado y hasta ha empeorado, depende de cómo uno lo mida, entonces eso en un mundo donde cada mes está más sofisticado de digitalización, etc., los empresarios y la economía en general para crecer necesitan una base de capital humano importante que en Paraguay está faltando, y eso, por ejemplo, se refleja muchos uruguayos argentinos que vienen a trabajar en Paraguay y trabajan en empresas como gerente, administrando campos, porque justamente los inversores paraguayos, inversores extracteros, no encuentran ese capital humano que necesitan para crecer y salir adelante. Bueno, eso lo dicen de boca para afuera, pero en el análisis que veo, por eso yo decía que parece que no es un problema, porque aún así cuando tú le preguntas a ellos y tú estás leyendo aquí algunos análisis del Banco Mundial, de una entrevista o encuesta, mejor dicho, del Banco Mundial, tú dices que no obstante los empresarios para contratar a trabajadores por debajo de la mesa, dices, que es el 65% de la mano de obra paraguaya, muy informal, ellos dicen que tampoco tienen incentivos para invertir en educación, en entrenamiento, porque ellos no contratan formalmente, la mayoría de los empresarios paraguayos no contratan formalmente, entonces, desde mi lectura de tu libro, los paraguayos dicen de que no encuentran mano de obra calificada, pero contratan bajo la mesa y lo mantienen descalificada, es decir, dicen una cosa y hacen otra cosa. Bueno, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? El empresario tiene que contratar gente y tiene que hacer funcionar a su empresa y mucha gente es el problema, uno del problema de Paraguay es que se contrata bajo la mesa, si yo contrato bajo la mesa y no tengo que pagar impuestos, no tengo que preocuparme de hacer un contrato, el incentivo a que esa persona mejore y me traiga réditos a mi empresa decrece, obviamente, eso es lo que hace la formalización, le da el incentivo al empresario a invertir en sus trabajadores, si el trabajador está informal y no tiene un plan de largo plazo dentro de la empresa, el mismo trabajador tampoco se va a preocupar mucho, va a trabajar un tiempo y si después se encuentra algo se va a salir, entonces se dan por dos lados, tanto por la oferta como por la demanda, se da un incentivo bajo por la informalización a no capacitar a esos trabajadores. perfecto, también otra cosa interesante, en la página 86 estuve analizando, ¿me estás escuchando bien Tomás? ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien? bueno, analizo acá algo muy interesante que para mí es nuevo, para mí es nuevo, el tema es el siguiente, dice que el Paraguay tiene prosperidades o acá le llamas milagros económicos de muy corto plazo porque no tiene unos fundamentos que le dan sostenibilidad a sus despegues, es como un avión que despega, aterriza rápido, despega, aterriza rápido, nunca la economía paraguaya hace vuelos de muy larga distancia porque tiene una muy alta volatilidad, que también es cierto, eso lo sabemos todos los economistas paraguayos. No me acuerdo el nombre de la persona de un costarricense economista que comparó la economía paraguaya con una balsa que ni se hunde ni sale rápido, se mantiene a flote nomás. La prueba está en que tuvimos el boom de Itaipú, ¿te acuerdas? Que tú lo analizas acá, el boom económico de Itaipú, luego el boom de los commodities que se acaba de terminar prácticamente y ya entramos de nuevo en déficit fiscal y estamos teniendo un crecimiento de la pobreza, bueno, también con la pandemia. Y acá planteas que eso también se da a que tenemos muy pocas familias que son verdaderamente emprendedoras. Acá cuentas que hay apenas 22 familias propietarias a día, perdón, propietarias de empresas de construcción, los varones de Itaipú, tú lo llamas, así lo llamamos también nosotros los paraguayos, y que hoy se calcula que hay apenas 250 compañías relativamente medianas y grandes en un área fundamental dentro de los motores de la economía que suele ser la inversión en infraestructura y que tenemos una infraestructura muy baja y que eso le sorprende de mala calidad. Estamos en el número 135 entre 138 países en materia de infraestructura física. Debemos reconocer que en los últimos años mejoró bastante con inversiones que están en alrededor de mil millones de dólares años desde el Ministerio de la Obra Pública. Aún así, como traemos un pasivo de larga data, nunca ese pasivo va a ser totalmente mitigado en un muy corto plazo. ¿Cuáles son desde tu punto de vista los principales obstáculos entonces, Tomás, para que venga un inversor extranjero? Porque la inversión extrema directa es muy baja en Paraguay, tú mismo lo dices. A pesar de que José Cantero, tú le pillas y lo dejas en evidencia acá, el presidente del Banco Central dice que una de las grandes cosas que tiene la precisibilidad de sus fundamentos macroeconómicos y dice él y la inversión externa directa, pero tú dices arreglón seguido de que los indicadores no muestran una inversión externa directa vigorosa, Uruguay nos duplica o nos triplica un país mucho más pequeño y por otro lado dices que la remesa de los paraguayos en España o en Estados Unidos o en Argentina es lo que dos veces la inversión externa directa por año en Paraguay. ¿Por qué no viene la inversión externa directa al Paraguay así como viene al Uruguay mi querido Tomás? Es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero una de las cosas que vemos en países parecidos al Paraguay o en esta etapa de desarrollo parecida es que la inversión extranjera directa es fundamental. No puedes crecer y avanzar en cuanto a ingreso per cápita si no tienes un buen porcentaje de tu economía que es inversión extranjera directa. ¿Por qué pasa eso? Un problema claro que también le afecta al Uruguay pero a veces le afecta más a Paraguay es que no funciona el Mercosur. Paraguay necesita mercados necesita dinamismo acceso a mercados para comprar para vender las dos cosas son importantes eso le falla a Paraguay si nos miramos a vecinos como Chile como Perú Colombia tiene tratados de libre comercio en Estados Unidos con Japón tiene alianza para el Pacífico están mucho más conectados al mercado mundial que eso en definitiva lo que hace que un inversor extranjero venga acá use la mano de obra use los recursos naturales del país y los exporte pero si no se da esa posibilidad es difícil otro problema que está también conectado por el tema del investment grade el grado de inversor que tanto Paraguay quiere es todo el tema de lo que se llama la parte judicial de corrupción de falta de transparencia etcétera que también analizo en un capítulo distinto que para el inversor extranjero es fundamental también si viene a invertir acá queda esa claridad en los procedimientos judiciales que la corrupción no se ponga en el camino y después con el tema de la infraestructura también es bastante claro se ha hecho un gran esfuerzo creo en las últimas décadas en cuanto a inversión pero como decías tú venimos de un piso muy bajo en cuanto a infraestructura no hace falta manejar con el auto más allá de Villas Rayes que se nota la falta de infraestructura cualquier persona que ha ido a países de ingreso medio y ingreso bajo se nota la infraestructura de Paraguay es inferior a esos países y eso no se necesita mucho no es complejo desde el punto de vista de la capacidad del Estado es simplemente asfaltar construir puentes etcétera y eso es algo que Paraguay está haciendo y que tiene que seguir haciendo mucho porque también eso si tú no puedes sacar la producción del Chaco si no puedes sacar la producción del noroeste del país para el inversor extranjero es un gran desafío y muestro el libro para seguir haciéndote algunas preguntas este es el libro así hago un poco de propaganda de tu libro y no te lo cobro la idea central también gira alrededor de ahora que y el futuro estuve reflexionando cuando uno viaja uno tiene la posibilidad o le pasa a uno lo que dice este famoso autor premio Nobel de Economía que es psicólogo Daniel Kahneman él dice en su libro Rápido y Despacio dos maneras de pensar que nunca uno debe mostrar dos departamentos uno muy lindo y uno menos lindo de inmediato si uno es un corredor de real estate porque el departamento lindo que era muy lindo sobrepreciado y el departamento feo quedaba muy feo supreciado porque la gente tiene en la retina muy cercana el departamento más lindo y el departamento más bajo ahora que me fui a Estados Unidos estuve reunido contigo hace exactamente 72 horas estábamos ahí en el centro almorzando en Taysom ¿te acuerdas? y allí estaba mirando la ciudad conversando contigo y ojeando tu libro y después volando y pensando me siento muy feo hoy es como que estoy al lado de George Clooney perdemos como en la guerra porque mirad los indicadores acá mostrás los indicadores de otros países similares al Paraguay estamos al lado de países africanos en otros casos al lado de países centroamericanos mal gobernados etcétera etcétera y me miro al lado de Costa Rica o me miro al lado de un suburbio norteamericano y me veo muy feo pelado con los anteojos lleno de granos estamos muy feos entonces digo yo y ahora ¿qué? ¿qué hay que hacer para como es que se dice hacerse un refurbish para hacerse una mejoría y le aplicas la fórmula de los 70 70 dividido la cantidad promedio de crecimiento del producto interno bruto te dan cuánto tiempo puedes duplicar dicen los economistas una fórmula muy usada para duplicar tu tu ingreso per cápito 70 dividido 3,5 acá le bajas en tu libro y te da 20 años es decir que en 20 años el paraguay podría subir de 5.000 6.000 que podemos tener hoy de ingreso per cápita a 10.000 12.000 ahí recién vamos a tener una vigorosa clase media ¿por qué dices eso? ¿no crees de que podemos crecer a más del 3,5 o el 4% Tomás? bueno no sé si supiera a cuánto va a crecer el paraguay sería millonario como decía un economista lo único que le puedo decir a la economía es que va a fluctuar lo que sí es claro que el paraguay para crecer y tener este estatus de clase media necesita crecimiento económico de 4 o 5% constante el crecimiento económico paraguayo del siglo 21 ha sido me voy para arriba 10% bajo 3% necesita algo constante por un tiempo largo para que se empiece a reflejar en el ingreso de las personas para que se empiece a reflejar en el dato de la pobreza y otra cosa que decía es que Paraguay no es un tanto en la parte económica como en la política la historia que no es un lugar único en el mundo tiene muchas cosas que se han repetido en otros países ¿verdad? y una de las cosas que digo de hacer Paraguay es no repetir los errores de otros países sobre todo los errores de los vecinos en la región latinoamericana donde hemos tenido por muchos años décadas perdidas por tratar de hacer sustitución de importaciones o por tratar de hacer esto o lo otro entonces lo primero es mantener crecimiento económico alto y evitar los desastres económicos que te hacen perder 10 años de crecimiento que después en el largo plazo cuando te saca esa escalera para subir el ingreso per cápita claro hay países que tienen una que usan algunas escaleras hay un chino coreano creo que es que escribió un libro un portugués lo leí decía chutando chutando a propia escada o chutando a escada él dice que los países habrás leído usan una escalera una herramienta para ir subiendo desarrollándose creciendo y desarrollándose y luego de usar chutan la escalera a quienes venimos hacia abajo subiendo y dice no 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 se puede usar eso eso no es prohibido usar en consecuencia acá veo que dices que a Paraguay le han dado dentro de la división internacional del trabajo en un rol que es el de proveer con mano de obra barata alimentación que tenemos una exportación muy poco diversificada una de las exportaciones más estrecha con estrecha o con escasa diversificación y que es un país muy poco industrializado y allí plantea el tema del MERCOSUR que es una integración inexistente por lo tanto no podemos tener mercado por lo tanto no podemos tener inversiones robustas se suma a eso dice tu libro que tenemos una institucionalidad baja una institucionalidad débil no robusta y que por eso también la gente no viene ¿tú crees que si le ofrecemos al inversor una diferente posibilidad diciéndoles bueno te ofrezco un riesgo un país relativamente mediano alto pero te ofrezco un riesgo socio te ofrezco sociedad con empresarios paraguayos en sectores relativamente con alta rentabilidad aprobada y aprobada ya internacionalmente como la exportación de cerdos o como la maquila textil podemos atraer inversores robustos del tipo Ortega el dueño de Sara o del tipo ¿por qué no soñar fabricar baterías de litio con materia prima chaqueña boliviana para los autos ahora que viene la onda los autos eléctricos para la movilidad eléctrica ¿es posible eso en el Paraguay Tomás? claro que sí es posible y creo que es el camino es hacer eso y eso se ve en la maquila paraguaya un poco es un poco incipiente esas cosas de traer el know-how el conocimiento de cómo hacer las cosas del país y usarlas la mano de obra paraguaya o los recursos naturales del Paraguay que en unos años en cuanto a energía limpia electricidad va a ser impresionante pero claro esas cosas tienen que tener lo que le decía antes ir atadas a acceso a mercados a apertura de mercados a poder exportar pues de vuelta si atraigo a un inversor y después el inversor solo puede exportar a Santa Catarina o a Buenos Aires es complicado ¿verdad? entonces todos esos países como usted mencionaba de la escalera han puesto mucho énfasis en la exportación y en ser competitivos a nivel internacional ¿verdad? después lo otro que le quería decir hay un poco también en general un fetichismo de la industrialización no tiene por qué industrializarse necesariamente para alcanzar niveles altos de ingresos Australia Nueva Zelanda el propio Uruguay no son países industrializados son países que exportan más que nada materia prima y sin embargo tienen los ingresos altos porque pasan también mucho por el lado de lo que se dicen los productos no transables ¿verdad? la economía interna y cómo sus servicios son productivos o no y son competitivos comparados con otros países cuando acá hablas en la página 101 de la manera paraguaya de la forma paraguaya de hacer negocios me encanta que dices como yo soy un gran conocedor también del mercado 4 y del mercado de abasto me encanta que hayas puesto paraguaya de hacer negocios es el mercado 4 dice mitad formal mitad informal de una manera ingenua y dice con paraguay no ingenua disculpe no ingenua con ingenuidad con ingenuidad perdón perdón con ingenuidad y hay algo muy interesante que dice que los paraguayos protestamos contra los malos gobiernos pero seguimos en el mismo guarará como diríamos los paraguayos protestamos protestamos pero nos encanta seguir mitad formal mitad informal protestamos contra el gobierno informal contra el gobierno corrupto pero nosotros también en el mercado 4 practicamos los mismos vicios eso es una cuestión cultural y la cuestión cultural no cambia muy rápido finalmente creo que tenemos que publicar esto en paraguay yo ya tengo hablado hoy con mis amigos del diario 5 días quiero darte una buena noticia es muy probable que podamos hacerlo a través de nuestra red de distribución ni con la editora nuestra ya te estoy mandando un contrato en el que no me cobres unos royalties y después si tú me permites creo que sería un golazo publicar este libro en el Brasil en portugués tú sabes yo tengo mis contactos con la fundación de Tulio Vargas donde enseño y podemos hacer un golazo solo que tenemos que cambiarle el título el mismo título pero sería una especie de así opulo dos gatos en paraguay opulo dos gatos desconhecidos en américa dos sul una cosa así para que sea el país desconocido pero que puede siempre sobrevive y siempre salta como un queda parado de repente se va para arriba se va para abajo como la selección paraguaya Tomás te agradezco muchísimo te mando un abrazo pandémico se cumplió el tiempo es así la televisión y espero verte pronto por acá o me voy a visitarte de nuevo y preparamos los dos libros versión español y versión portuguesa quedamos así trato hecho excelente le agradezco mucho la invitación un saludo a toda la gente de Paraguay ojalá pueda estar de vuelta por ahí por Paraguay no tengo muchos amigos en muchos lugares donde me gustaría regresar así que gracias y ojalá tenga una yayotopata dentro de poco yayotopata un abrazo va este copio yayotopata chao Tomás siempre vestí héroes y hoy más que nunca héroes que no ves en la tele héroes que salen a darlo todo